Hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo video yo soy su amigo moneditas oficial y aquí andamos nuevamente en la maquinita tragamonedas nos encontramos en el famosísimo juego de las tresitas amigos vamos a ver que tal se pone esperemos poder llevarnos un muy buen premio le estamos ingresando el crédito correspondiente porque nos vamos a arrancar al máximo amigos apuesta máxima 9 líneas por 5 ya lo he dejado claro en varios videos de que aquí la apuesta máxima es de 45 pesos amigos no es que no quiera hacer videos más grandes más altos pero no me deja 45 es lo máximo y pues si se pudiera con gusto claro que si su amigo moneditas oficial les manda un fuerte abrazo y un saludo muy especial a toda esa gente que apoya el canal suscribe se suscribe recomienda comenta deja su like y pues vamos a ingresarle 2000 pesitos a ver que tal se pone los invito a que se suscriban compartan y recomienden recuerden que andamos en instagram facebook tiktok y por supuesto aquí en youtube amigos gracias por el apoyo día con día somos más y esto es gracias a que la gente recomienda y comparte mis videos vamos a darle vamos a marcar 9 líneas por 5 45 pesos de tiro y nos vamos a arrancar justo cuando el crédito se refleje amigos solamente un videito el día de hoy estamos un poco flojones pero son cuestiones de que pues hay que son vacaciones amigos hay que tirar un poco barra barranca vamos a tirar un poco barra un videito y se los comparto a darle ay no más segundo tiro 4 fresitas 2 oportunidades vamos a ver como viene amigos casi casi recuerden que el bonus no me garantiza premio amigos pero es una opción a llevarte algo mira ahí si cayó vámonos ño que ño un duranito 225 algo bien y como ño un limoncito amigos 450 ay no más chayán excelente ya llevamos 675 de premio amigos y sigue dando amigos otro durazno o melocotón por ahí el he escuchado o visto más bien algunos comentarios donde le llaman el melocotón sigue sigue seringón 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 muy bueno 90 pesitos hasta ahí 990 excelente premio seguimos jugando ya agarramos ventaja amigos este estuvo bueno este estuvo bueno otro puros besos puros melocotones al máximo mira está soltando está soltando los duraznos amigos tentador tentador el 4 pero no me termina de convencer la verdad ¡Vamos! Ahí anda, ahí anda el bonus ¡Excelente! Ahí para que estén al pendiente, amigos Próximamente vamos a estar ahí Comentando nuevamente De que dejen su comentario Para los saluditos Recuerden que yo les aviso Cuando y en qué video Ahí andan las fresitas despeinadas Por ahí escuché también el otro día En unas maquinitas que Que me caigan las despeinadas Y yo decía Pues qué rollo ¿Cuáles son esas? Las despeinadas Nada, que son estas, amigos La verdad me saqué de onda Porque le decía las despeinadas Y pues Ahorita viéndolo me acordé Y sí es cierto Andan despeinadas esas fresitas, amigos Que nos caigan las despeinadas al máximo Echale, echale Ahí andan, ahí andan Ahí está, amigos Nos cayeron las despeinadas al máximo, amigos Vamos a ver Qué tal se pone Déjalo en los comentarios Si te gustaría Dejar ese nombre para el canal Las despeinadas al máximo Que son las fresitas, amigos Fresitas, frutillas, tilinas Varios apoyos Les hemos puesto aquí en el canal, amigos Algo bien Seguimos, seguimos Y nomás nos dio eso Y nomás nos dio Otra vez, amigos Nuevamente nos caen Las despeinadas al máximo Vamos a darle Y que se vengan con todo Eso espero Y se esquinearon Y el tres Y el tres Si podía Otra vez, amigos Salió el bonus Vamos a ver Si en esta Si nos suelta algo No sé si sea la tercera O la cuarta Creo que ya es la cuarta oportunidad Ya tiene que caer algo Es la cuarta, amigos Es la cuarta oportunidad Y como ñoño Mira Ay, nomás 900 pesitos Con la manzana, amigos Recuerden que estamos jugando Apuesta máxima Premio Indicado Nos lo multiplica Por 45 Ay, nomás Que le costaba Ese premio Imagínate Ay, ay, ay Durazno doble Excelente De igual manera Si hubiera caído este Es lo mismo Que estos dos juntos Amigos Misma cantidad Mismo premio 1350 Algo bien Híjole Doble, doble Y se esquiñó Seguimos ¿A dónde tan peinada? Vámonos Este, este, este Yo digo que este es el bueno ¡Claro que sí! Vámonos, riquis Y se va a estar bueno Ay, ay, ay Mira nomás Se soltaron Las fresitas Las tilinas Las despeinadas Las tilinas Y las frutillas Tilinas Los repetidos veces Seguimos, seguimos Y no, no quiso Amigos No quiso soltar Ni un centavo Este es el bueno Claro que sí No quiso soltar No quiso soltar No quiso soltar No quiso soltar Vamos, vamos Vamos por esas despeinadas Esperemos si caigan Nuevamente amigos Para poder levantar Un poco ese crédito De igual manera Vamos ganando Pero Ustedes saben que Entre más tienes Más quieres amigos Cien pesitos Este es el bueno Y Le re Con todos ganaba Menos con ese No quiso soltar ¡Gracias! Ya nos está bajando Nos está bajando nuevamente el crédito amigos Casi estamos llegando Crédito de inicio Y ya bajamos Este va a estar bueno ¡Ya recuperamos! ¡Echale, échale! ¡Vamos, vamos! ¡Echale, échale! ¡Echale, échale! ¡Echale, échale! ¡Echale, échale! ¡Echale, échale! Mira nomás Ahí hubiera estado bueno Este es el bueno Claro que sí No quiere soltar amigos Y yo creo que voy a tener que finalizar el video Porque si me sigo aferrando Me los va a quitar Hasta que ya no tenga Nomás que un cero ahí en crédito Es cuando me voy a ir Y pues ese no es el caso El caso es irnos con premio O ver si nos da premio Bien Y si no mejor retirarnos amigos Porque La verdad si los quita Ay mero Mira nomás Le bajé la apuesta Y salieron las despeinadas amigos Pero no es el máximo Es por 15 A ver que sale Si nos salen 500 pesitos Vamos Tablas 75 150 Vamos por esos 500 amigos 495 para irnos tablas Y vamos 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 Y se esquiñó 225 Muy buenos Y pues aquí finalizo el video amigos Muchas gracias por tanto apoyo Es mejor retirarse a tiempo Retirarse sin nada Nos vemos en la próxima Espero que se encuentren muy bien Yo soy su amigo Moneditas Oficial Un saludo muy especial para todos Gracias por el apoyo Comenten Si les dejamos el nombre De Despeinadas A las fresitas amigos Gracias Espero que se encuentren muy bien Pásenla bonito Nos vemos en un próximo video Chao Chau Chau